Yo no vendo galletas, ni soy un guachimán o un policía. Yo soy scout y voy a dejar el mundo mejor de como lo encontré. Cuando yo tenía como 10 años, mis padres se enteraron de que a mí me hacían bullying. Y por eso decidieron cambiarme de colegio y mudarnos de casa. En medio de todos esos cambios fue cuando yo conocí los scouts. Hay muchísimas personas que no saben qué son los scouts, no tienen una idea. Bueno, pues yo les voy a explicar. El escultismo, el nombre formal de los scouts, es un movimiento que educa en valores y al aire libre. A jóvenes y a niños de todo el mundo. Se divide en varias ramas. La primera rama son los lobatos, que son niños de 6 a 11 años. Yo no pude ser lobato por mucho tiempo porque ya tenía edad para ser scout. Sin embargo, ahí fue donde aprendí a lanzarme. A disfrutar cada momento. A creer en mí. También me enseñaron que la naturaleza es nuestro mayor tesoro. Y hay que cuidarla. Hay que protegerla. Ahí fue donde conocí a los amigos que luego serían mis hermanos para toda la vida, los cuales adoro. Y comencé a trabajar en la mejor versión de mí misma. Lo mejor de ser lobato es vencerse a sí mismo. Que significa que tú no compites con tus padres, sino contra ti mismo. En ser mejor mañana, mejor de lo que fuiste hoy, mañana. Ser scout fue un poquito más emocionante. Porque aquí nos dividieron en grupos, a los cuales llamaron patrullas. Y yo tuve la oportunidad de ser guía de patrulla. Ser guía scout es como tener hermanitos. Entonces tú la vas guiando y ella aprende mucho de ti. Y eso es lo que me gusta, como un estilo de vida. Siendo guía fue donde de verdad desarrollé mi personalidad. Donde me convertí en hermana mayor, en amiga, en líder. Ellas cambiaron mi vida. Ahí también aprendí todo lo que yo sé de supervivencia. De cómo hacer un refugio con nudo y amarre, si no tengo una casa de campaña. Hacemos amarre, hacemos nudo. Jugamos juegos como calzar la bandera, bulldog. Y diferentes cosas. Yo desarrollé mi competitividad con los juegos scouts. Aunque nosotros realmente no sabíamos que era lo que estaba ocurriendo. Que para nosotros lo más importante era ganar. Con cada uno de esos juegos, nosotros estábamos desarrollando el trabajo en equipo. Y un sinnúmero de valores. Básicamente aprendíamos jugando. La gran diferencia está en que los niños o los chicos que participan, cuando van creciendo y van practicando y van viviendo esos valores y van viviendo la mística del movimiento, terminan siendo mejores seres humanos, terminan siendo mejores personas. Exactamente por eso, porque viven esos valores, porque los practican, porque los interiorizan. En los caminantes ya éramos un poquito más independientes. Ya dejábamos los juegos porque teníamos como 15, 16 y ya estaba bueno. Aquí comenzamos a trabajar individualmente. ¿Qué yo quiero? ¿Cómo lo voy a lograr? Claro, nos ayudábamos los unos a los otros. Siempre. Básicamente nos ayudábamos a crecer. Que en caminantes nos están preparando para ser adultos y que en los juegos ya tenemos que comportarnos como tal y nosotros no podemos estar con niñería de Oh sí, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello porque tengo miedo. No. Caminantes viene porque en esa etapa de la vida los jóvenes empiezan a buscar, a marcar su rumbo en la vida y necesitan empezar a caminar diferentes opciones para poder conseguir qué es lo que andan buscando. Ahora soy Robert y cuando miro para atrás yo de verdad entiendo el porqué de las cosas y veo cómo de verdad cambiaron mi vida. Ahora no somos una comunidad, ahora somos un clan, un clan Robert. Y nosotros básicamente hacemos servicios. Ese es incluso nuestro lema, servir. Y yo me atrevo a decir que la verdadera felicidad es el camino de servicio y eso lo aprendí como Robert. Lo mejor de ser Robert es el servicio que uno hace a las comunidades, a la sociedad, el tú poder ayudar a los demás, a ramas menores y todo eso. Además de los servicios, nosotros también hacemos actividades para nosotros mismos. Simplemente planificamos, nos organizamos, delegamos y lo hacemos. Dentro de un clan, nosotros aparte de salir al aire libre de campamentos, realizamos también muchas actividades de compenetración. Y el corazón generoso para ser, para ser, para servir. Amén. 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 A nosotros desde pequeños nos enseñaron a dar lo mejor de nosotros, siempre. Luego nos enseñaron a trabajar en equipo y a estar siempre, pero siempre listos. Entonces, seguimos caminando y caminando, siempre hacia adelante, buscando nuestro camino. Y al final, tenemos que tomar una decisión. Y si tú fuiste escabo o eres escabo, seguro vas a decidir servir. Y así es como vamos a dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Una prima mía, me le recomendó a mi papá, mire, que es una de las cosas que nos enseñó. Que hay una sensación de scouts y yo dije, está bien, voy ahí. Y vine y me gustó mucho y me quedé.